Lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en un móvil hecho por Google es, ok, un móvil Android hecho por la gente que hace Android. Podríamos esperar cosas como por ejemplo un sistema operativo muy puro, muy eficiente, una buena calidad-precio, una cámara muy buena, que es algo que nos han demostrado que saben hacer. Pero Google quiere ir más allá, de hecho tiene un plan muy claro desde el primer Google Pixel que lanzó en 2016. Un plan que se basa en apoyarse en algo en lo que son muy buenos y que no tiene nada que ver con los móviles. La inteligencia artificial. Pero no solo software, sino también hardware, un hardware único que hace que tengan características únicas que ningún otro móvil del mercado tiene, o por lo menos supuestamente. Eso es lo que hace que el Pixel tenga superpoderes, desde fotos increíbles, herramientas de edición que parecen magia, hasta pequeñas funcionalidades que te ayudan en el día a día. Pero hay otras cosas en las que el Pixel está por debajo de muchos otros móviles, y en parte esto es justamente por culpa de esta decisión de apostar por la inteligencia artificial. Y hoy te voy a contar por qué. Pero antes de continuar, un mensaje de nuestro sponsor. Zürich Link es el seguro para móviles y dispositivos electrónicos que puedes activar y desactivar cuando más te convenga. En otras palabras, es un seguro on demand. Por ejemplo, imagínate que vas de viaje, vacaciones, excursión o cualquier tipo de situación donde tú sabes que tu móvil podría correr peligro. En ese caso, desde la misma aplicación de móvil lo activas y desde ese momento el móvil está asegurado. Y luego cuando llegas a casa o crees que tu móvil ya está a salvo, simplemente lo desactivas. Y únicamente pagas por ese tiempo que lo usas. Es una forma bastante innovadora de proteger tu dispositivo y puedes tenerla desde 4,55€ al mes. Aunque si quieres saber exactamente cuánto te va a costar, tienes un configurador de precio en la página web que te da una cifra en cuestión de 2 minutos. Cubre daños accidentales como la pantalla rota, robos con fuerza, daños por líquido, como por ejemplo si se te cae el móvil al agua. Y las reparaciones se hacen con piezas originales de la marca y sin la pérdida de la garantía. Y además es personalizable. Si por ejemplo no te interesa el seguro por robo, podrías desactivar esa opción. Dependerá al final de tus necesidades. Dejaré los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas echarle un ojo. Gracias a Zürich por patrocinar este espacio. Y ahora sigamos con el contenido de hoy. Hace 3 años se hizo un rediseño del Google Pixel que rompió todos los esquemas. Antes era un móvil del montón. Ahora ya no pasa desapercibido. Primero que nada por el módulo de cámaras. Es una visera que parece salida de un casco de Daft Punk. Que le da esa profundidad necesaria a las cámaras para existir, pero que además las protege. Y hace que la forma del móvil en sí sea muy simétrica. El cuerpo es de cristal, es ultra fino y con un tacto genial. Este diseño el Pixel lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. Y de hecho se convirtió en icónico desde el día cero. Pasó de ser el Toyota Corolla de los móviles a algo más icónico y atrevido. Un Honda Civic por ejemplo o algo por el estilo. Tampoco es un Ferrari, tampoco nos pasemos. Pero donde realmente sorprendió este rediseño, este refresh del Pixel, fue con el procesador. El Pixel 6 no llevaba un Qualcomm tope de gama, como hacen la mayoría de móviles caros del mercado. Es más, no llevaba ningún Qualcomm, ni ningún Snapdragon. Traía un procesador diseñado por Google, o supuestamente diseñado por Google. El Google Tensor. Y aquí es donde viene la parte interesante de toda esta historia. Google tenía la idea de crear su propio procesador desde que empezó a trabajar en el proyecto Pixel. Y en 2021 fue cuando por fin pudieron sacarlo al mercado. Un procesador que les daría la verdadera ventaja competitiva. Ahora, en 2023, este Pixel 8 es la evolución, con el mismo diseño icónico de casco de Robocop y con el Google Tensor, pero esta vez el G3, porque es la tercera generación. El Pixel viene en dos modelos. Está el 8, que cuesta 800 euros, y el 8 Pro, que cuesta 1100. La diferencia entre los dos es el tamaño de la pantalla, el Pro tiene una cámara más, una pantalla un poco más brillante, más RAM y algo más de batería. Por el resto, son bastante equivalentes, y en concreto yo decidí probar el 8 Pro. Aunque aquí la parte interesante es que en este móvil, como iremos viendo, las versiones baratas no tienen tanta diferencia con las más caras. Incluso cuando saquen el 8A dentro de unos meses, que será la versión low cost, seguiremos teniendo la misma calidad, por ejemplo, en las fotos. O por lo menos eso es lo que nos vienen acostumbrando desde hace años. O sea, cada vez que sacan el A, pues es una locura la cámara, y se convierte instantáneamente en el móvil calidad-precio por excelencia. Después de mis primeros días de uso, ya me di cuenta que el Pixel va fuerte. No solo porque tiene un buen altavoz, una buena cámara, buena pantalla, fluidez... Es algo más. Es un producto que se siente pulido, se siente trabajado y bien cerradito. La interfaz de verdad tiene muchos detalles que se ven increíbles, como por ejemplo los relojes que cambian de tamaño cuando activamos la pantalla. O las animaciones de desbloqueo. Incluso dependiendo de cómo desbloqueamos el teléfono, la animación sale de una parte distinta de la pantalla. Luego las sensaciones hápticas también se notan trabajadas. Cómo vibra el móvil en cada momento, cómo responde a los gestos... Cerrar aplicaciones es como explotar pequeñas burbujas. En general creo que la experiencia de usuario es genial. Lo único que podríamos envidiar al iPhone 15, que es el móvil que he estado probando justo antes de este, es el Face ID, que funciona hasta en la oscuridad. En el Pixel tenemos reconocimiento facial 2D y funciona mucho mejor de lo que esperaba. Es bastante rápido, pero seguimos dependiendo en muchos casos de poner la huella en la pantalla, porque hay muchas ocasiones, como por ejemplo cuando hay poca luz, que no nos reconoce directamente. Lo único raro que he notado así a nivel de diseño es que cuando hablas por teléfono es como que el altavoz está demasiado arriba. Está como directamente apuntando hacia arriba. Y tienes que ponértelo como en una posición rara, porque si te lo pones como te lo pondrías en un móvil normal, es como que lo tapas con la oreja. No sé, es algo bastante raro. Apunta hacia afuera. Es una cosa rara e incómoda que incluso hace que los demás que están fuera escuchen más de lo que deberían la llamada que estás haciendo. Esa parte no me ha gustado mucho. Pero en fin, cuando hablamos del Pixel, hablamos de inteligencia artificial. Una cosa que me encanta desde el primer Pixel es que reconoce las canciones que están sonando de fondo en todo momento. Simplemente miras la pantalla y ahí tienes el nombre. Esto, a ver, parece algo muy simple, ¿no? Todos hemos probado Shazam y aplicaciones del estilo, pero aquí hay una pequeña diferencia. Y es que cuando tú usas Shazam, lo que estás haciendo es enviar un trozo de audio grabado con tu móvil a un servidor remoto donde hay unas tarjetas gráficas que buscan dentro del servicio la firma de audio de la canción. El Pixel lo hace todo en local. O sea, el micrófono graba todo el tiempo y sin enviar los datos a ninguna parte, los analiza en el propio dispositivo para generar una firma de audio que se busca dentro de una base de datos local. Esto lo hace de forma continua 24-7 y sin gastar apenas batería, porque básicamente el algoritmo está súper optimizado para eso. Este es el tipo de cosas en general que nos vamos a encontrar en este móvil, porque al final Google es una empresa de software y tiene algunos de los mejores ingenieros del mundo. Y bueno, pues entre otras cosas hacen este tipo de tonterías para el Pixel. Pero que molan, mola tenerlas en el día a día. Otra cosa que me pareció increíble que la mostraron en la presentación de Google fue el hecho de que el Pixel puede coger el teléfono por ti y usando inteligencia artificial incluso mantener una conversación con la persona que está llamando. Preguntarle, oye, ¿de qué va la llamada? Entenderlo, transcribirlo en pantalla y que seas tú que decidas si quieres contestar el teléfono o no en base a lo que dice esa persona que te está llamando. Pero lamentablemente esto en España no está disponible. Pero sí que puedes grabar notas de voz y transcribirlas en tiempo real y buscar dentro de esas notas de voz. Esto es algo que funciona increíblemente bien y es una de mis funcionalidades favoritas realmente. Ahora, en la presentación de Google dijeron que incluso podrías tener como un resumen de los puntos clave en el caso de una reunión, pero la verdad yo no he encontrado cómo hacerlo. Quizás no está disponible todavía, que es algo que está pasando con varias cosas de las que han presentado. Pero donde realmente se han esforzado es en la cámara. Aquí no solo tenemos la fotografía computacional, que es algo que hoy en día tienen todos los móviles. A ver si te vas a pensar que las fotos salen así de esta camarita, esto está retocadísimo por un algoritmo. Y no solo tenemos eso, sino que fotos nocturnas con una cantidad de detalle alucinante. También podemos editar las fotos, no solo con lo básico, sino que tenemos un borrador de inteligencia artificial que borra elementos de la imagen y reconstruye el hueco. Y lo hace bastante bien, pero no perfecto. Podemos cambiar el fondo de las fotos, el entorno de la imagen, podemos mover cosas de sitio, cambiar el tamaño, podemos enfocar cosas desenfocadas, difuminar el fondo del sujeto. Incluso dentro de varias fotos de grupo, podemos intercambiar las caras para elegir las mejores tomas de cada una de las personas que salen en la foto. Esto yo creo que es lo más potente que tiene en general el móvil. Esto es otra cosa interesante. Hay muchas cosas que hace el Pixel que realmente no las hace el Pixel, sino que las está haciendo Google en la nube. Son como servicios complementarios. Por ejemplo, la edición de fotos con IA realmente no funciona en local. O sea, yo me voy aquí a la foto, me gusta que ya por defecto con inteligencia artificial me sugiere un filtro que le quedaría bien a esta foto, como por ejemplo desenfocar el fondo. Y ya me lo aplica de forma automática. ¿Veis? Ahí ya tengo el fondo desenfocado. Pero por otra parte, si le doy a este botoncito que está casi escondido aquí abajo a la izquierda, me va a decir, crea una copia de seguridad de esta foto para usar el editor mágico. O sea, ¿qué significa esto? Me llevó un buen rato entenderlo. Básicamente lo que nos está pidiendo es subir esta foto a la nube y una vez que está subida la podemos editar. Le doy al editor mágico y ahora ya recién me deja editarla. Vale, pues vamos a quitar esto de aquí. Ok, me lo ha quitado y lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que si yo ahora me desconecto de internet, no se puede editar fotos. Comprueba tu conexión a internet. ¿Por qué tenemos que hacer una copia? Bueno, pues porque esto realmente se está editando en la nube. O sea, no es el propio móvil que con su inteligencia artificial está recortando trozos de la foto y quitando cosas, sino que hay un modelo que está en los servidores de Google que es el que está haciendo esa acción. Ahora, en el caso del Pixel 8 Pro, sí que tiene un chip que va un poquito más suelto, más rápido y eso le permite correr algunas de esas opciones en local. Por ejemplo, borrar los elementos de esta foto que está justo aquí. ¿Veis? Tengo aquí el borrador mágico. ¿Veis? Puedo coger esto de aquí y borrarlo. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre esta herramienta de borrar, este borrador mágico local y el de la nube? ¿Existe algún tipo de diferencia entre las dos herramientas? Otra cosa que me pareció increíble de la inteligencia artificial es el zoom mejorado. Esto seguramente lo hagan con una red neuronal convolucional como la que vimos en otros vídeos del canal, como en el del DLSS mismamente. Y bueno, lo que dice Google básicamente es que tú haces una foto, te olvidas de hacer zoom, entonces lo que haces es, haces zoom, así en plan con el dedo y la mejoras. La mejoras para que automáticamente ese recorte se vea de alta calidad, al puro estilo del DLSS. Esto de momento no ha salido, pero parece ser que saldrá antes de final de año. Con esto ya podremos hacer lo típico de CSI, ¿no? De hacer una foto a un coche, hacer zoom en la matrícula y mejorarla. Pero bueno, en cualquier caso, para ver qué tan buenas realmente son estas cámaras, tanto para foto como para vídeo, no nos podemos fiar solo de lo que nos ha dicho Google. Así que decidimos hacer algunas pruebas contra el iPhone 15 Pro y el Samsung S23 Ultra. Una cosa que tenemos que tener en cuenta aquí es que realmente hoy en día la cámara de un smartphone no es simplemente un dispositivo que captura píxeles, captura lo que tiene delante y lo almacena. Sino que hay algo que va muchísimo más allá. O sea, una cámara de un móvil hoy en día sería como un fotógrafo completo. Es el que se encarga de configurar la cámara para hacer la foto de la manera correcta. Es el que se encarga luego de retocarla, porque también hay bastante retoque por parte del algoritmo. Y también de juntar incluso varios frames de varias fotos para buscar cuál es exactamente la que se ve mejor. Y prueba de esto es, por ejemplo, esta foto que estáis viendo, donde tenéis una novia que se está haciendo una foto, donde de repente hay dos espejos y en esos dos espejos aparece una imagen de ella que no corresponde ninguna de las dos con la realidad. Eso es porque probablemente ella se moviera y el iPhone eligió que cada uno de estos momentos era el mejor para colocar en esa foto. Y por eso tenemos esta foto tan surrealista, donde ella tiene tres posiciones distintas en cada imagen. Y esto es algo que estamos viendo aquí también. O sea, realmente las cámaras en sí, entre los tres móviles que vamos a ver, no son tan distintas. Son bastante parecidas en cuanto a rendimiento técnico, pero sí que vamos a ver diferencias en el algoritmo en sí. Vamos a empezar con un vídeo grabado aquí, dentro del estudio. Tenemos por ejemplo este neón grabado con el Pixel 8 Pro, luego tenemos el mismo grabado con el Samsung y luego con el iPhone. Es una escena complicada porque el neón es algo que brilla muchísimo y tiene un comportamiento un poco raro, las cámaras se suelen volver locas. Luego nos movemos a la mesa y aquí pasa algo muy curioso. Y es que vemos que el Samsung y el iPhone se parecen bastante, incluso el iPhone mantiene un poco más ese tinte amarillo de la imagen. Incluso tiene los blancos y los acentos un poquito más bajos respecto a los otros. Mientras que el Pixel directamente decide limpiar ese blanco y dejarlo más puro. La imagen de estas que corresponde más con la realidad, según mis ojos, fue la del iPhone en este caso. Luego tenemos aquí, justo al lado, un poquito más iluminados, una serie de teclados. Y aquí una vez más el que más se aleja de la realidad es el Pixel. El Pixel intenta como levantar las luces para que se vea más el teclado. O sea, literalmente son la misma escena, solo que el Pixel aquí detecta que estamos en una escena oscura y levanta muchísimo toda esa luminosidad para que se vea mejor lo que estamos grabando. También he hecho una serie de fotos. Estos móviles, los tres, tienen tres cámaras, así que vamos a compararlas entre ellas. Pues esta que se vea un poco más natural es la del Pixel. Yo creo que esta representa muy bien lo que era la iluminación en ese momento. Esta de aquí es la del iPhone, que la procesa un poquito más, le mete un poquito más de contraste, la hace un poco más fría. Y luego tenemos la del Samsung, que es bastante cálida. O sea, el Samsung en general he visto que tiende a tirar por imágenes cálidas. No hay grandes diferencias entre las fotos. Lo mismo pasa con la cámara del medio, que aquí sí que hay algo interesante y es que si os fijáis, el Pixel se ve como menos nítido. Eso es porque posiblemente no aplica un filtro tan agresivo de definición, como hace por ejemplo aquí el Samsung. Y el iPhone es un poquito la más equilibrada. A mí de momento me está gustando más el iPhone, porque no es ni tan natural ni tan procesado como el Samsung. Está como entremedio. Y luego en la macro, con el máximo zoom de cada uno de los móviles, podemos ver de nuevo que el Pixel lo hace bastante natural, respeta muy bien lo que era la iluminación en ese momento, y no endurece tanto la imagen, no intenta enfocarla más. Como sí hace, por ejemplo, el iPhone en este caso, lo estáis viendo, o mismamente el Samsung, que el Samsung ya se pasa ocho pueblos. Aquí tenéis otra foto que es bastante difícil. Esa contraluz, es oscura y es muy mala. Creo que las tres cámaras han hecho un gran trabajo, pero bueno, se ve reflejado eso que os decía antes. El iPhone tiende a hacer fotos más frías, y los otros dos un poco más cálidas, en la misma condición de luz. Y luego también hemos hecho algunas fotos en exterior, porque creo que son muy importantes, ¿no? Aquí, como os decía, yo creo que la foto más natural es la del Pixel, pero sí que el Pixel hace algo bastante curioso. Y es que, al igual que vimos en el vídeo de antes, a veces limpia los colores amarillos y convierte todo a un blanco neutro. Como hace en este caso, o sea, mirad en el suelo, las luces amarillas de la tienda no se reflejan apenas, mientras que en el iPhone se ven muchísimo. Por el resto, la foto es bastante natural. Yo qué sé, las tres son distintas, pero yo, sinceramente, en base a estas fotos no elegiría un móvil. Y luego podemos hablar de la cámara de selfie. Aquí sí que el Pixel me ha sorprendido porque hace una cosa muy guapa, y es que limpia muy bien todos esos brillos que tenemos muchas veces cuando estamos a contraluz. A pesar de que las cámaras estaban limpias, nos aseguramos de ello, es como que esas luces blancas hacen como una neblina, ¿no? Blanco por todas partes. Mientras que en el Pixel, el Pixel lo limpia bastante bien. Y aquí, esto sí que es un reto. Esta es una foto nocturna con muy poca luz. Mirad en qué condiciones se ha hecho esta foto, y aquí tenemos primero la del iPhone, luego la del Samsung, y por último la del Pixel. Yo, sinceramente, creo que la que más detalle conserva es la del Pixel. Hay muchos detalles en el suelo y en ciertas partes que están ahí. Y por último, vamos a ver qué tal se ve grabar vídeos con la cámara de selfie usando el micrófono del móvil. A ver qué tan bueno es, por ejemplo, para hacer vlogs o stories. Hola, esta es una prueba de vídeo de selfie, a ver qué tal se ve, cómo se escucha, y todo ese tipo de cosas. Ahora imaginaos que estoy grabando un vlog, ¿vale? Que estoy grabando un vlog, pues, para un canal de vlogs. Vale, ahora estoy con el Samsung Galaxy S23. Ahí estáis viendo, estoy en el estudio de nuevo. Aquí empezando mi canal de vlogs. ¿Cómo lo veis? Muy bien, pues aquí estoy haciendo mi vlog con el móvil de la manzanita. Oye, me ha gustado esto, ¿eh? De hacer una idea, una idea de hacer un canal de vlogs. A mí, sinceramente, la del Pixel me sorprendió mucho. Yo creo que de estos tres vídeos es mi favorito. En fin, podemos ver que los tres tienen diferencias entre ellos, pero que realmente el Pixel atrás no se queda, comparándolo incluso con móviles que valen varios cientos de euros por encima de él. Y este para mí es uno de los grandes valores que tiene el Pixel, la cámara. Pero la crítica más grande a este smartphone, no solo a este, sino a los de los últimos años, ha sido el procesador de Google, el Google Tensor. Este procesador no puede competir ni con el Bionic de este iPhone 15 Pro, ni con el Snapdragon 8 Gen 2 de este Samsung S23 Ultra. Está lejos en rendimiento, por lo menos en benchmarks y rendimiento bruto, sobre todo el gráfico. Y claro, el móvil es fantástico, tiene un montón de utilidades, un montón de cosas, pero realmente da un poco de rabia pagar más de mil euros por un móvil que no llega al rendimiento de otros como mismísimamente el Honor Magic 5 Pro, que cuesta parecido y tampoco se queda atrás en fotos. Entonces, ¿por qué Google ha inventado este Google Tensor G3? A ver, Google en el mundo de la inteligencia artificial es una empresa muy potente y llevan años y años trabajando en muchos proyectos. Tanto es así que hasta llegaron a diseñar y crear su propio procesador. Un procesador hecho a medida para hacer inteligencia artificial, que es aún mejor que las típicas gráficas de NVIDIA. Estos procesadores se llaman TPUs, son las Tensor Processing Units, y son la base de toda la infraestructura de Google. O sea, Google tiene salas enteras de servidores con este tipo de ordenador tan especial, hecho a medida para Google. Por eso cuando crearon Pixel ya venían con esa idea, ¿no? La de traer el chip que tienen en sus servidores a un formato de smartphone y sacarle partido a ese conocimiento que tienen de combinación de software y hardware. Muy al estilo de Apple, pero en inteligencia artificial. Aquí el problema es el que os decía antes, ¿no? Que está muy bien, hace cosas de IA que están muy bien, pero en potencia bruta no es tan bueno. Y sobre todo en eficiencia energética no es tan bueno como los competidores. Y eso se nota porque las temperaturas a veces son un poco más altas de las que podemos ver en otros smartphones, como mismamente el Samsung Galaxy S23 Ultra. Os cuento un poco cómo es el chip, ¿vale? Que esta es la parte que a los nerds de los chips nos encantan. El chip tiene 9 núcleos de CPU. La CPU es la parte genérica, la que procesa casi todo dentro del móvil. Estos núcleos se reparten en 3 niveles. Tenemos un núcleo muy potente, al que se le suele llamar Prime, que además es el que más rendimiento tiene de todos, pero también consume mucha corriente. Este es un ARM Cortex-X3 y es el mismo que tenemos en el Snapdragon 8 Gen 2, que tiene, por ejemplo, el S23 Ultra. Luego tenemos unos núcleos intermedios, que son 4, que son de alto rendimiento, pero que son un poquito menos. Son los Cortex-A715 y también son parecidos a los que tiene el 8 Gen 2. Y por último tenemos 4 núcleos de bajo consumo, que son los Cortex-A510. Sobre el papel, realmente es un procesador muy moderno y muy parecido a lo que tiene Snapdragon. O sea, no tendría por qué ser tan distinto. Pero bueno, ahora mismo lo que sí tienes que saber es que la parte que es distinta en estos Tensor G3 respecto a todo el resto de procesadores del mercado es el Tensor Processing Unit. Esta es la parte que corren los modelos de inteligencia artificial. El resto de componentes son parecidos o iguales a la competencia, pero fabricados con un proceso de fabricación que es un poco inferior. Es más, se rumorea que el propio diseño del Tensor está basado en un Exynos modificado, que son los procesadores que hacía antes Samsung para sus móviles, pero que ha tenido que dejar atrás para las gamas más altas porque no están al nivel de los Snapdragon más potentes. En cuanto al procesador, no está tan mal lo que es la CPU, sobre todo en rendimiento mononúcleo, con ese núcleo Prime, pero sobre todo en la parte gráfica, se queda un poco atrás. Esto significa que aguanta muchos juegos, pero que no es realmente el móvil más indicado para jugar, sobre todo a los juegos más exigentes del momento. Si tu prioridad es jugar a videojuegos, por el mismo dinero tienes otros móviles que son superiores en esto. Entonces aquí es donde yo me pregunto, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente tiene sentido lo que está haciendo Google? A ver, vamos a ser realistas. Muchas de las cosas que os dije antes y que presentó Google como características únicas en el Pixel, el tema de leer textos en pantalla, las fotos nocturnas, los vídeos estabilizados con inteligencia artificial, son cosas que otros móviles también pueden hacer a la perfección. Por ejemplo, mismamente el iPhone. Hace como 10 años que puede leer textos en voz alta. Ahora también hace unas fotos nocturnas que son increíbles, y también puede reconocer, recortar sujetos en las fotos, hasta convertirlos en stickers. Y en general las cosas que trae el Pixel son pequeñas utilidades que podemos conseguir con aplicaciones externas en cualquier smartphone. Y realmente todo este discurso del teléfono inteligente más inteligente de todos, pues bueno, hay cosas que me gustaron, pero otras que no me terminan de convencer. Otra cosa es que probablemente te hayas fijado de que a lo largo de este vídeo he acabado contradiciéndome. O sea, al principio te decía que la experiencia de usuario está muy trabajada y muy bien pensada, pero luego cuando empiezo a hablar de la IA, las cosas se empiezan a torcer un poco. Esto es porque realmente en mi día a día, el tiempo que yo estuve usando este smartphone al principio, no usé para nada la inteligencia artificial, ni una sola vez. Es más, se me olvidó totalmente que estaba ahí. Fue cuando recién empecé ya a plantear el vídeo, después de un buen tiempo de probarlo, porque yo con este móvil llevo más de un mes, pues ahí ya me vi yo obligado a estudiar todas esas funcionalidades que dice Google en su página web. Buscarlas, entenderlas... Y todo esto es lo contrario a intuitivo. Es un smartphone que tienes que estudiar para sacarle partido. Y justamente el problema que veo aquí es que Google sacrificó tener un procesador tope de gama, con una gráfica tope de gama, que es lo que llevan la mayoría de los androids en este rango de precio, por poner su propia tecnología de procesamiento de inteligencia artificial. Y que puede ser un chip muy potente y todo lo que tú quieras, pero que en mi opinión todavía no se le está sacando todo el partido que se podría. Incluso como vimos antes, hay cosas que ni siquiera corren en el móvil, que están corriendo en la nube. Hay una cosa que sí me gustó en la presentación de Google, pero que no existe aún, que es tener el Google Assistant, pero inteligente. Inteligente de verdad. Se ha basado en BART, que es la competencia que tiene Google a ChatGPT. Este leería tus correos de Gmail, los entendería, conocería tu agenda, conoce tus documentos de Google Docs, y eso pues te ayudaría, ¿no? Podrías preguntarle cosas, hablar con él, que te lea los mails, que te cuente un poco, que te ponga el día, vaya. Esto sería brutal, que la propia interfaz del móvil y todo su mundo sea un asistente que realmente te ahorre tiempo. Este sería un gran uso para la inteligencia artificial. No estaríamos hablando de miniutilidades, estaríamos hablando de un ecosistema, el ecosistema de Google Inteligente. Pero esto todavía pues no está a punto. La IA es verdad que avanza muy rápido y cada semana salen novedades, pero todavía no estamos ahí. Y a Google en concreto le falta bastante camino, sobre todo en asistentes personales. Veremos qué es lo que pasa en 2024. A ver, a mí la sensación que me da, ya para concluir un poco, es que hay un equipo que hace procesadores de inteligencia artificial, luego lo integran en un modelo de Samsung de Exynos, para que tenga el resto de cosas. Luego hay un equipo que se encarga de diseñar la experiencia Android en Pixel, que es la que a mí tanto me ha gustado. Y por último, hay otro equipo que se encarga de hacer experimentos para sacarle partido a esa parte de la inteligencia artificial y los van integrando dentro del móvil. Pero que en muchos casos da la sensación de que son como parches y cuesta un poco integrarlos en tu día a día. Pero aún así, el Pixel 8 es un buen móvil. Es cierto que en algunas cosas está lejos de los topes de gama de Android y de iPhone, por ejemplo en el apartado gráfico, pero en cuanto a cámaras no tiene nada que mediar. Yo creo que está perfectamente a la altura. Pero de todos modos, imagínate que el iPhone es un poco mejor en algunas cosas. Es que la diferencia de precio ya lo compensaría. Y por otro lado, Google ha creado este smartphone para durar. Viene con soporte de Wi-Fi 7 y promete 7 años de actualizaciones. 7 años en los cuales podrás tener siempre el Android más moderno, antes incluso que en la mayoría de marcas, porque Google lo saca muy antes para sus móviles. Y personalmente, a día de hoy, si tengo que elegir entre un poco más de rendimiento y una mejor experiencia en general, pues yo elegiría la experiencia. Por eso el Pixel me encanta y como me gusta, pues estoy siendo crítico porque creo que puede ser más de lo que es. Pero bueno, veremos cómo le va a Google en esta misión de crear el móvil más inteligente del mercado, basado en inteligencia artificial, durante los próximos años. Y si realmente no hay otros que consiguen haciéndolo antes que ellos. Porque quizás se van a tener que poner un poco más las pilas. En fin, este ha sido mi análisis del Pixel 8 Pro. Decidme vosotros qué pensáis, si os lo compraríais o no. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dejadme una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!